Hola, ¿qué tal? Soy María Gabriela Castro, graduada de la carrera de Comunicación Social y Periodismo de la UCSG en el año 2015. Actualmente soy presentadora y reportera de noticias de TC Televisión. Yo escogí estudiar Comunicación Social en la UCSG porque me di cuenta que tiene a los mejores profesores, ya que son un referente en el periodismo ecuatoriano. Yo recomiendo estudiar Comunicación Social en la UCSG porque primero tiene a los mejores maestros y segundo porque es una carrera que mientras la estudias puedes irla practicando gracias al Canal de la Católica. Pasión por comunicar.